Son todos los sábados, que empezamos hace muy poquito, todos los sábados de 15 a 17 horas en el CPS del Tiro Federal. ¿Cuántos chicos van? Y alrededor de 20, 30 más o menos, eso es con lo que arrancamos. ¿Cómo se solventa esta copa de leche? La verdad que hemos recibido bastante ayuda del municipio y también estamos, por ahí, bueno, te paso un chivito, estamos recibiendo las facturas de la panadería del centro y ahora se suma, mañana, Franco Salazar con la peluquería gratis. ¿Cómo es eso de la peluquería gratis? Y bueno, esto lo teníamos pensado cuando iniciamos la copa de leche, ver la posibilidad de que alguien solidariamente se acerque y brinde el corte de pelo a los chicos, porque ya sabemos que por ahí es una zona que no tiene muchos recursos. Entonces, él es un conocido de la familia que tuvo muy buena predisposición y dijo, vale, yo voy a sumarme a esto. Y nosotros, obviamente, que más que bienvenido. Por supuesto. Bueno, felicitaciones tanto a la panadería como al coafer también, ¿no? Sí, sí, sí. Muy agradecidos también a la panadería del centro, que por ahí, al ser nosotros una agrupación política, por ahí tenemos muchas trabas. Por ahí, lo que estamos generando también es tratar de dar credibilidad a la gente, que eso es muy importante hoy en día. Después de la copa de leche, del corte de pelo, ¿qué es lo que hacen? Porque hacen otras actividades. Sí, tal cual. Nosotras, nuestra agrupación, estamos hace muy poco. La verdad que hemos tenido muchas satisfacciones porque trabajamos, aparte de hacer política, en lo social. En lo social nos hemos abocado a trabajar diferentes barrios. Por ahí hemos trabajado lo que es el 295, 44, Patagonia, 99, 53, Armada, Telefónico. Hemos hecho lo que es Papa Noel, Reyes Magos y siempre, hace dos años consecutivos, venimos haciendo lo que es Día del Niño. Hace muy poco también hicimos un torneo de fútbol, que es la primera vez que lo hicimos en el sector norte, que es lo que es Barrio Asentamiento. Y el fin de semana pasado lo que es Armada Argentina.